Nadine, yo sí creo que hay dos aspectos fundamentales, algo que creo que ya todo se ha dicho mucho, ¿no? Ella tiene, digamos, un cargo que es un cargo honorífico por ser simplemente, en este caso, la esposa del presidente. Sin embargo, eso ha hecho, de mi punto de vista, también uso indebido de ese cargo, ¿no? Sus presencias, su influencia. Ahora, todas las esposas de los presidentes deben tener más o menos niveles, pues, de influencia sobre el presidente de la República. Eso no es raro acá, ni en ninguna parte. El tema es cómo luego se pasa a esa frontera a lo que creemos que vemos con Nadine Heredia. Además, esto se destaca porque es una persona, para empezar, mucho más carismática, comunica mejor. Es una persona que utiliza recursos variados, su presencia, etc. Ahora bien, creo que de allí a ser casi un escándalo, porque ha sido nombrada presidenta de un partido al que pertenece y que es fundadora, me parece un exceso. Pero sí debe su legítima aspiración a ser candidata o al Congreso o a la presidenta, ¿verdad? Pero, pero, no, a la presidencia no. La presidencia porque ella está impedida por ley. Ella no puede, no puede. ¿Qué han tenido el propósito cuando la aprobación presidencial y de ella eran altas? Es altamente probable. Si esa aprobación era alta llegando al 2015, yo sí creo que hubieran utilizado cualquier recurso. Hoy no. Yo creo que, digamos, las limitaciones que tienen por delante para llegar adelante esta posibilidad son casi nulas. Ahora, el Partido Nacionalista, como cualquier partido, quiere obviamente ganar escaños, ganar la presidencia. Eso es legítimo. Podría ser cabeza de lista para el presidente. Podría ser cabeza de lista. Es más, yo creo que la única posibilidad, ¿sabes qué? No de ganar siquiera, salvar al partido de la inscripción. Mira, el Partido Apriesta terminó con cuatro escaños, siendo gobierno, posteriormente de gobierno. Perú Posible terminó con dos escaños. Esto lo deben saber ellos y deben preocuparles. ¿Quién es la única posibilidad que tienen? Es la de Heredia. Ahora bien, ser presidenta de un partido, además, cuyas capacidades son hartamente limitadas y conocidas, es un exceso. Es un exceso. Seguir controlando la figura, sin embargo, de ella como primera dama es necesario. Y los medios juegan ese papel. Eso es fundamental. A ver, y ya que estábamos proyectándonos al 2016, hablemos de qué candidatos se pueden perfilar. Para entonces, ¿quién tenemos primero? A ver, hablemos de Alejandro Toledo, que ha estado en portada hoy día. Va a venir en los próximos meses a hacer campaña. Él todavía cree y tiene la convicción de que puede candidatear para las próximas elecciones. Bueno, en el Perú se suele decir que no hay político muerto, ¿no? Pero en el caso de Alejandro Toledo, yo sí creo que no es viable para la política. Mira, miremos, imaginémonos un mercado ahorita de Lima y presentemos la paradoja, ¿no es cierto? Fujimori está preso por un asunto de derechos humanos que sus partidarios cuestionan, ¿no es cierto? Pero a Fujimori no se le ha encontrado ninguna cuenta que esté vinculada a él. A Alejandro Toledo se le ha encontrado alrededor de 50 millones de soles, o de dólares. Perdón el error si cometo una imprecisión, ¿no? 50 millones de dólares. Bueno, este solo hecho genera una situación que si en este Congreso, por ejemplo, no se tramita, inevitablemente el problema va a continuar en el próximo Congreso. Entonces, si Alejandro Toledo y sus partidarios creen que tiene alguna viabilidad, creo que son muy, muy, muy pocas, ¿no? Me parece que mañana se juega su futuro en el Congreso. ¿Y Alan García, que es, digamos, el candidato declarado? Yo creo también que el caso de Alejandro Toledo son limitadas, por decir, nulas sus posibilidades. Yo creo que Alejandro Toledo perdió la gran oportunidad en el 2011 de ganar. Tú sabes que estaba en primer lugar, tenía todas las posibilidades, pero son esos candidatos que ellos mismos se boicotean, ¿no? Y él ha hecho ya innumerables actos como para que así sea. Sin embargo, Perú posible ya sería casi nada sin Alejandro Toledo. Es decir, probablemente para que subsista, al igual que el Partido Nacionalista, seguramente se va a presentar, además porque probablemente él cree que puede ganar. En el caso de Alan García, sus posibilidades son óptimas, por varias razones, porque quizás es el más político de los políticos, porque además ha estado en innumerables campañas. Él es, como repito, el más conocedor, el que tiene más experiencia, pero va a depender con quién se va a enfrentar. Y yo hablo ya incluso hasta nivel de segunda vuelta. En ese abanico de posibilidades que ustedes están mostrando y sobre eso estamos hablando. Faltan dos años. Y en el Perú dos años es una eternidad, ¿no? Y lo que hemos hablado ayer sobre determinadas cosas ya es historia, ¿no? Entonces, creo que en el caso, sin embargo, del centro para la derecha está superpoblado. Como Castañeda, Keiko, Pepe K, el mismo Alan García, no sabemos si Lourdes Flores, entre ellos, sin embargo, se pueden estar arrancando porciones de voto. Yo creo que en el centro para la izquierda hay un desierto ahora. Y eso puede ser ocupado, ojo, no porque sean de izquierda, sino por algún candidato que pueda aparecer justamente con esta suerte de antisistema, pero no me gusta el término, no me gusta el término, simplemente para graficar algún tipo contestatario en general contra la política. No necesitas quizá un outsider. ¿Un Gastón Acurio? No sé, porque Gastón Acurio, yo creo que a diferencia del resto, él sí podría ser un outsider, pero la diferencia, él es institucionalista. Realmente los outsiders van contra todo, ¿no? En general contra las instituciones, sobre todo, y la política, ¿no? Alan García, ¿de segunda vuelta con quién? Mira, pero antes, ¿por qué Alan García cada día adquiere más fuerza? A mi entender, a pesar de que el oficialismo cree que con esta decisión de inhabilitarlo en la mega comisión, digamos, está creando una situación adversa para él, ¿no? García, el tema de la infracción constitucional lo fue a enfrentar en el Poder Judicial, en el propio Jurado Nacional de Elecciones, en el propio Tribunal Constitucional y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo tal que, digamos, si el oficialismo cree que puede cometer una arbitrariedad con el tema de la infracción institucional, está muy errado. A García lo está construyendo como candidato, en primer lugar, la conducta del gobierno, la conducta del oficialismo, ¿no? Al definirlo como su enemigo principal, automáticamente en política se produce un contraste, una comparación entre un sector y el otro sector. Y creo que a la larga, hacia el 2016, va a ganar la comparación del gobierno de García con respecto a este gobierno. Lo mismo pasó con Castañeda Lozio y la señora Villarán. Lo que se está produciendo hacia el 2014 es un efecto de comparación entre una gestión y la otra gestión. A esto hay que sumar las habilidades propias de García, que ha mencionado Fernando Tuesta. Ahora bien, ¿por qué García tiene una enorme posibilidad? Desde que cayó el fujimorismo en el Perú, ¿no? Excepto en las elecciones de Toledo, el fujimorismo ha venido de una u otra manera constituyéndose en una especie de un 25... En el famoso tercio electoral que se hablaba en la época de los 80, aunque no es un tercio electoral, es un 20, un 25%, pero desde el 2011 podemos hablar que el fujimorismo ha llegado para quedarse en el sistema electoral y lo más probable es que esté en la segunda vuelta, en el 2016. Justo hablando de Keiko, pero toda esta campaña que tienen por sacar a Alberto Fujimori de la prisión, que podría o no ser infructuosa, ¿no afecta o beneficia a Keiko? Pero, digamos, afecta en el sentido de la relación de Keiko con los no fujimoristas, pero no con esa coronta, ese núcleo duro que tiene el fujimorismo, que puede llegar a 20 puntos, que puede llegar a 25 puntos y que, digamos, garantiza o garantizaría su participación en la segunda vuelta del 2016. Entonces, aquí viene el efecto contrario. El candidato que lidere el antifujimorismo será presidente el 2016, así como fue presidente el señor Ollantumala liderando el antifujimorismo. Pero también hay antiaprismo, ¿verdad, Fernando? ¿Tú le ves a Keiko con Algan? Es una gran posibilidad que duda cabe, ¿no? Yo sí creo, pero sobre el tema de la inhabilitación constitucional de Algan García, eso está en manos del fujimorismo, no está en manos del nacionalismo, porque ellos lo quieren, es decir, que lo quieren inhabilitado. Pero allí está cómo va a jugar el fujimorismo en este escenario complicado, pero a su vez que puede ser muy favorable a ellos, porque por un lado luchan por la liberación de su líder y por otro lado tienen el tema de Algan García. Cómo negociar esto, cómo llegar, parecen elementos que se contraponen. Ciertamente el fujimorismo tiene un núcleo duro a lo largo de este tiempo, como lo tienen todos los gobernantes autoritarios post su gobierno. El pinochetismo, el franquismo en general, eso es así, porque sienten que en esa época hubo orden, hubo desarrollo en general, ¿no? De eso se ha hablado. Ahora bien, si es que van los dos a la segunda vuelta, en realidad de lo que se trata es quiénes producen en el electorado mayores niveles de oposición. El antifujimorismo o el antiaprismo, ¿no? Antiaprismo, muchísimas gracias. Creo que el antiaprismo ha descendido de manera significativa, a tal punto que, por ejemplo, el comercio, que era el enemigo acérrimo del aprismo durante décadas de la historia, hoy día, digamos, tiene a Algan García quizá una de las principales, digamos, figuras y quizá aceptación, ¿no? Lo que digo es que ha retrocedido ese antiaprismo. El electorado además ha cambiado. De los 20 millones de electores, que somos un poco más y seremos para el 2000 un poco más, vemos quiénes han vivido ese antiaprismo, además esa lucha histórica, por ejemplo, de fuerzas armadas y aprismo, eso ya casi no existe. Sin embargo, el antifujimorismo está más presente aún todavía, ¿no? Así es. ¿Y el electorado apostará nuevamente por PPK? ¿Sabes qué? Yo creo que las grandes tendencias hacia el 2016, aunque parezca mentira, va a ser entre quién lidera el antifujimorismo y cómo llega el fujimorismo. Esto, a pesar de que, digamos, los detractores del fujimorismo, los detractores apriorísticamente hayan decretado mil veces la muerte del fujimorismo. El fujimorismo es una fuerza que en el 2011 llegó y probablemente ha llegado para quedarse en el sistema político. Yo nunca he votado por el fujimorismo. Voten la segunda vuelta del 2011, ¿no? Pero, digamos, esa es la realidad, al margen de nuestras pasiones, nuestras adhesiones, nuestros rechazos. ¿Qué tendría que hacer PPK, entonces? Entonces, claro, PPK, digamos, tendría que liderar una propuesta que convenza a este espacio de la centro-derecha que él es la mejor carta, que representa la mejor carta hacia un camino, hacia una segunda vuelta electoral. Pero creo que eso aparece muy débil con respecto a PPK, ¿ya? Ahora bien, precisamente la existencia de un espacio antifujimorista que definió las elecciones del 2011 y que podría definir las elecciones del 2016 es lo que alimenta el fermento autoritario en el país o la posibilidad de que por ahí se juegue una supuesta reelección conyugal, ¿no? Digamos, la supuesta reelección conyugal está basada en un análisis de tablero, digamos, en una fórmula siguiente. Somos capaces de liderar el antifujimorismo. Somos capaces de repetir lo que hizo Yantumal en el 2011. Ese es el escenario. Si en el Perú no existiera un escenario de antes, sino que existiera un escenario moderno, si hubiéramos desarrollado nuestra transición democrática del fujimorato a la democracia en términos modernos, como lo hizo Chile, como lo hizo España, como lo han hecho todas las sociedades que han logrado la democracia, digamos, estable, una democracia longeva, tendríamos el día de hoy una derecha moderna y una izquierda moderna. Y hablando de longevos, ¿tú lo ves a PPK en esta chamba de ir al interior del país para que se repita de alguna manera el fenómeno de los PPK usas? Ahora, ese fue un fenómeno bastante limeño, entonces, el paso, ¿no? Y hace mucho tiempo que ya Lima no es el Perú, electoralmente hablando. Hasta la década del 80... No, es que hasta la década del 80 quien ganaba en Lima, ganaba en el Perú. Ajá. Eso ya no es así. Muchas veces el que gana en Lima no gana en el Perú, ¿no? El PPK, Lourdes Flores, Castañeda, en fin. Hay un tema, hay un gran fraccionamiento en el país. Hay varios candidatos, probables candidatos, ciertamente algunos tienen mayores potencialidades que otros, pero hay muchos. Si tú comparte en otros países, si se habla de dos, acá hay muchos. Si tú a eso le agregas la regla de juego de segunda vuelta, lo que se produce entonces siempre es esto lo que acabas de señalar en términos de los antis. García logró justamente aglutinar el anti-humanismo, ¿no? Como ya en tu mala, posteriormente...